Es que las estructuras de poder, sobre todo las estructuras de poder patriarcal, son muy fuertes y han sido construidas históricamente de tal manera que quebrar todo ese sistema lleva mucho tiempo. En primer lugar, comenzar a tomar conciencia de la existencia de ese sistema, que frente a los embates por la lucha por mayores derechos de las mujeres, comienza a sentir esa presión y comienza con la violencia a dar cuenta justamente de esa necesidad de ejercer más poder y cada vez más poder. El aumento de femicidios y fíjate también que aquí en América Latina es uno de los continentes con más tasa de femicidios y a su vez es el continente con mayor desigualdad social. Planteamos ese vínculo que existe entre el asesinato de mujeres y la clase social a la que pertenecen. Pero efectivamente lo que está ocurriendo es una crisis del orden patriarcal. Si uno lo analiza, por ejemplo, históricamente, varios imperios han, si se quiere, en su declive, en su debilitamiento, han tendido a reforzar la fuerza física. Hoy Estados Unidos, por ejemplo, se ve también el triunfo, si uno lo vincula al triunfo de Donald Trump, en realidad es una apuesta por militarizar aún más, en este caso, nuestra región y el mundo en general. Entonces los imperios cuando van cayendo se militarizan más. Lo que está ocurriendo simbólicamente con el imperio patriarcal es que se está debilitando. La mujer sale del ámbito privado para ocupar el ámbito público como derecho de cualquier persona y lo que está haciendo es debilitar ese sistema.